Vamos con el artista urbano o intérprete de música urbana, el mayor clásico. El mayor clásico fue gravemente herido en diferentes partes del cuerpo por su pareja sentimental, por su esposa. En un hecho que ha sido tendencia el día de hoy y que nosotros condenamos. Un hecho muy triste, muy lamentable, que no puede volverse a repetir. Ni con el mayor clásico y su esposa, ni con otras figuras del ámbito artístico, del ámbito social. Porque este es un mal ejemplo, que no debe ser, no tiene que ser, no puede ser. Pero, esta, a su vez, la esposa del intérprete urbano, justifica su accionar partiendo del hecho de que supuestamente este tiene años golpeándola, maltratándola, física y emocionalmente, verbalmente maltratándola, dándole golpes de forma constante, de manera constante. Ella fundamenta su accionar en esta lamentable situación. Pero yo le pregunto a ella, si te están dando golpes y te están maltratando, ¿qué tú haces al lado de un animal, de un golpeador de mujeres? ¿Qué tú haces al lado de una figura como esta? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces en medio de una relación tóxica? Inmediatamente una relación se vuelve tóxica. Inmediatamente una relación se vuelve tóxica. Inmediatamente, amigas y amigos televidentes, se termina el respeto entre una pareja, se debe medir distancia. Inmediatamente un hombre alza la voz, falta el respeto. Intenta levantar esa mano, se debe medir distancia y se tiene que parar. Esa es la principal señal negativa. Y se tiene que terminar la relación. Pero este tipo de mujeres, por estar con figuras públicas, con artistas, aguantan de todo. Aguantan maltratos, vejámenes. Maltratos verbales, físicos, emocionales. Aguantan todo. Y miren este desenlace. Se salvó de milagro, fue a puñaladas que le entró. Una verdadera pena. Si el Ministerio Público tiene la opción y puede perseguir este caso de oficio, así lo establece el artículo primero, puede seguirlo de oficio. Si quiere, si tiene el deseo, porque esto no puede volverse a repetir. Y yo creo que debe existir un régimen de consecuencia porque se debe poner el ejemplo para que otras y otros sepan que esto no debe ser, no puede ser. Apuñaladas, apuñaladas a su pareja. Y lo más grave del caso es que ella lo justifica porque dice que está acostumbrada a aguantar golpes. Pero déjalo, que no es obligatorio. Sal de eso. Va a pasar algo peor. Si continúan juntos. Vamos a escuchar el audio en donde ella fundamenta su accionar, la esposa del mayor clásico. Escuchemos. ¿Cómo tú estás? No, es que yo no tengo el teléfono. Yo no he podido subir nada ni nada de eso porque tengo el teléfono. No tengo el teléfono y no me sé la clave. No puedo entrar porque se me olvidó. Y me mandan a... Tengo que ir el correo y toda esa vaina. Tú sabes que es un lío, una cosa. O sea, el pleito, eso no tiene que ver nada ni cuernos ni cachos. Nada de eso. El problema empezó fue porque el mayor es una persona súper agresiva. Que él cree que yo, todos estos años, yo he sido la hija de él, abimbándome a golpe a cada rato. Empezó porque íbamos de camino a la Romana, para donde el hermano, ahora mismo yo estoy aquí. Me vienen a buscar. Y él, una amiga mía que me está llamando. Y él me dice, que yo te he dicho que no hable con ella, porque tú hablas con ella, que si yo qué. Yo digo, pero que eso no hace nada. O sea, eso es mi amistad de mucho tiempo. De yo conocerte a ti, porque es que tú no quieres que yo hable con ella. ¿Qué es lo que ellas te han hecho? Si él, antes él se llevaba muy bien con ella. Ellos iban a la discoteca, ahí iban a la casa, las invitábamos y todo eso. Y él, ahí, el mayor es súper, súper, súper agresivo. Mira, yo llevo aguantando demasiado años de golpe. Que todo el que está alrededor de él lo sabe. Todo el equipo de trabajo, todo el mundo, amigo, mi familia, su familia, todo el mundo sabe. Porque yo a cada rato le estoy dando quejas a eso, a su mamá y a todo el mundo. Tú sabes, llega un punto que tú explotas. Cuando una mujer actúa así, como yo actúa ahora, porque ya yo llevo muchos años de sufrimiento, muchos años de maltrato. Y él me tiró una galleta. Cuando él me tiró la galleta, nosotros nos emborujamos. Nos emborujamos. Ahí tú viste, pasó lo que pasó. Yo tengo muchísimo cabello aquí que él me arrancó. El primero me tiró una galleta. Yo tengo dos moldías en los brazos grandísimas. Tengo el cuello ahí con aruñones. Me sacó muchísimo cabello. Entonces, pero no es de cuernos ni nada de eso. Sino yo mucho tiempo de que el mayor es una persona súper, cuando te digo súper, súper agresiva y muy controladora. Todos los que están alrededor de él lo conocen y saben cómo es. Que yo no estoy hablando mentira. Pero él se puso adelante porque él sabe que ya él me ha hecho tantas cosas que con eso que él me hizo yo podía ir a la policía. Pero yo no pude ir porque su hermano me trajeron para acá, para las romanas. Yo estoy aquí. Ahora me vienen a buscar mi papá y eso. Pero él se puso adelante porque él sabe que yo le dije que la última vez que él me pusiera la mano que yo lo iba a meter preso. Bueno, ahí escuchamos una nota de voz que está circulando en las redes sociales. De la esposa del intérprete urbano, el mayor clásico. El mayor se salvó de milagro. Las imanes que están circulando en las redes se puede ver varias estocadas que tiene en los brazos. Al parecer, ella le lanzaba a matarlo y él se protegía con los brazos. Esa mujer, bota esa mujer de inmediato. Por Dios. Y a ella que se aleje definitivamente de él. Terminen eso ahora con tiempo. Salgan de eso. De por Dios.